Música Música Muchísimas gracias a todos, gracias. ¿Se conocen esas? Música 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 Oígame compaí, no desecho a mí, no largo de la vereda Oígame compaí, no desecho a mí, no largo de la vereda Usted por enamorado, también voy con poco grito Usted por enamorado, también voy con poco grito El pueblo que tiene al lado, le ha hecho perder el video Música 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 Oígame compaí, no desecho a mí, no largo de la vereda Oígame compaí, no desecho a mí, no largo de la vereda Oígame compaí, no desecho a mí, no largo de la vereda Ay, yo como soy tan sencillo, poco en claro estás robada Compaí, no desecho a mí, no turmoil de la vereda Oígame compaí, no desecho a mí, no mor Morgan la vereda Oígame compaí, no desecho a mí, no borré a mí, no corte la vereda Pompay, usted está cambiando de camino por veredad. Óigame, Pompay, no me deje camino por veredad. Ay, óigame, Pompay, no me deje camino por veredad. Óigame, Pompay, no me deje camino por veredad. Y ese pollito partía de al lado, y usted la ha hecho perder la fe. Óigame, Pompay, no me deje camino por veredad. Óigame, Pompay, no me deje camino por veredad. Y ahora, venga, Guajiro, guyiro, suena la trompeta, Pompay. Óigame, Pompay, no me deje camino por veredad. Hoy ya me compay, yo de mi camino morco de la vereda Hoy ya me compay, yo de mi camino morco de la vereda Hoy ya me compay, yo de mi camino morco de la vereda Hoy ya me compay, yo de mi camino morco de la vereda Hoy ya me compay, yo de mi camino morco de la vereda Hoy ya me compay, yo de mi camino morco de la vereda Hoy ya me compay, yo de mi camino morco de la vereda Hoy ya me compay, yo de mi camino morco de la vereda Hoy ya me compay, yo de mi camino morco de la vereda ¡Vamos! ¡Eh! ¡Saparamba! ¡Saparamba!